Let's go to the beach. Alejandra y Jesús van a casarse. Dentro de dos semanas estaremos juntos toda la vida. Pero Alejandra echa algo de menos. Sorpresa, emoción, pasión. Justo lo que va a encontrar cuando se haga cargo de la herencia que le ha dejado su padre. Un barco de putas. Un restaurante, Asturiano. Chus la empread. Aquí servimos auténtica fabada. Ana Belén. Bueno, pues se acabó la fabada. En una divertidísima comedia de Fernando Colomo. Ay, no te me pongas a dieta para acompañarte a comprar el pan. Con guión de Fernando Trueva. ¡El Miss Caribe va a ser par! Miss Caribe, en 8 Madrid.